hola como están aquí estoy en un nuevo vídeo de skyward con unos suscriptores y suscriptores y estamos con julio y con sherbur325 y enseguida nos vemos hace un cortecito y vamos a la partida chao chao bueno chicos acá estamos en la partida de internet y estoy con mis suscriptores no sé si el otro entró mi otro sub entraron dos falta falta uno pero bueno bueno chicos a ver ese es mi suscriptor y no y el otro romacho romancho que son son tres que lo encontré acá y bueno y quise jugar con ellos así que entonces acá tengo todo esto bueno al menos tengo un poco de armadura me voy con mi sub con mi sub cuídame sub cuídame sub bien lo tiramos al otro también que hace que no o la flecha que le dimos una cosa ahí no sé qué rarísima ya estamos bien bien a ver yo no le puedo dar nada a él porque eso porque él casi va a lo mismo que yo va a lo mismo que yo me quiero agarrar la flecha no ni una flecha desperdiciada así que vamos yo quiero terminar esta partida con mi con mi sub con mi sub que grande mi sub la flecha lo importante por otra por otra por otra por otra por otra bueno Voy a... Ya está ahí... Ah, entonces... Entonces voy a salir, así... Un block... ¿Cuánto quedamos? Tres, y el otro... No sé dónde está, la verdad... La verdad, no sé dónde está... Así que... Seguimos continuando... Haciendo puentes... ¡Ya está, verá! ¡Míralo! Nos cubrimos... Vamos... Está muy... Está muy... Le falta... Está muy golpeado ese... Bueno... ¡Sup! Vas a ganar vos... Lo siento... Diste una buena pelea... Me quemo, dame... Dame que me quemo... Me quemo yo... Ahí está... Mi sub se lo merecía... Y bueno chicos... Hacen una pausa... Y seguimos después... Bueno... En la siguiente partida... ¿Estabas grabando? Por eso... Por eso no te atendí... Vení... Eh... Es partidas... Es partidas... Ahí está... Nico... Vamos... Venga... Voy a aparecer con vos... Dale... A... Amanecer... Bueno chicos... Estamos acá... Eh... En la segunda partida... Y... En la... En la segunda partida... Y... Y estamos ahí con... Nico... Y bueno... Él se apareció así... De la nada... Como mágico... Y bueno... Y lo que... Y lo empezamos a grabar... Bueno... Entonces... Estoy con mi amigo... Y con mi sub... Digo... Y con mi amigo... Grabando... En la Skyward... Y ya está... Se llama Yerf... Yerf algo así... Ok... Pero... Bueno... Entonces... Entonces... Dejalo en paz... Ah... Perdón... Ese es el sub... No tiene... No es... No es el sub... No es el... Uff... Viste que no era... Ahora hay mucho flecha... Que... El... Terminé de trabajar... Uno... Hay... No... Noooo... Que fail... A ver... Dónde está el sub... No... Está re lejísimo... Miremos... Al sub... como tú tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer hoy juicio lucha por tus sueños no está lejos no puede tirar fácil si lo puede tirar bien el sub el sub es crack vamos a ver jajaja vamos sub yo sé que tú puedes vamos 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 a la última partida y enseguida nos vemos bueno chicos estamos en la última partida y espero que vamos a dar todo lo posible para ganar la partida no es cierto único sí 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 es verdad me falta los pantalones estoy full diamon full diamon pero me falta algo para pegar a ver el sub para que me quiera algo gracias con un pico está bien está bien cortate bien voy a saltar yo también te amo cortate bien yo también te amo bueno espero que sea tu vamos y ya está ya estamos aquí en esta isla hay alguien hay alguien eh corre 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 pero tíralo lo tiro lo quemó lo quemó lo quemó se va por el otro lado por el otro lado por atrás por atrás murió maté perfecto dame algo para mí dame para mí no tiene una espada dame 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 yo prefiero la espada siempre cuidado cambio 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 u mi sub atrás me mata me mata no no sí no 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 ya perdí vos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre, corre Tira flechas, tira flechas Andale, a lo loco A lo loco Tírate, tírate Porque vos tenés armadura Se cae el sub, no, el sub El sub, no Mátalo Mátalo Si no podés, andate, atrás, no Ay, qué mala suerte Tenemos, pedimos Ponete más para allá, Nico Más para atrás, más para allá Y bueno, a ver Yo me tengo que estar en el medio Vos ponete acá, donde estoy yo Ahí Y ahí Sí Bueno chicos, aquí ahora vamos a terminar El video Y bueno Aquí me despido con mi sub Con Nico Que le dejo su canal en la descripción Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chau Chau Gracias.